El capitán Camilo Andrés Suaza brindó el siguiente informe con relación a la operatividad de la policía durante esta última semana. Dentro de las acciones adelantadas se encuentra la recuperación de una motocicleta en zona rural del municipio. Se logra la recuperación de una motocicleta Auteco Boxer que había sido brutada días anteriores acá en el municipio. Gracias a la información oportuna por parte de la comunidad se logra recuperar esta motocicleta en el sector de la vereda Tazajo. La tenían al parecer escondida en una zona boscosa o un potrero para posteriormente empezar a desvalijarla y venderla por autopartes. Se logra recuperar y ya tenemos la investigación con parte de nuestra policía judicial para dar con el autor material de estos hechos. El capitán Suaza también se refirió al hecho desafortunado donde un reconocido comerciante del municipio de Sonzón perdió la vida. Se presenta el deceso de una persona acá del municipio muy conocida, en vida atendida el café Astor acá en el parque principal. Inmediatamente nos informan, desplegamos nuestras unidades de policía judicial para realizar el respectivo levantamiento al cuerpo en el lugar de los hechos. Se hacen las diligencias por parte de nuestra policía judicial y se entregan las diligencias a la Fiscalía General de la Nación partiendo desde el punto de vista que la muerte de este señor que lamentamos profundamente es accidental. Al parecer un equino lo tumbó y tuvo un golpe contundente en la cabeza. De igual forma se refirió al comportamiento de la ciudadanía el pasado fin de semana durante el cierre de establecimientos abiertos al público. El día viernes se presentó una riña en el sector de Calle Caliente. No pasó a mayores gracias a Dios. Las personas alicoradas en estado de embriaguez riñen al salir del establecimiento abiertos al público. Cuando llegan las unidades policiales pues ya estas personas se habían ido del lugar. No tuvimos casos que lamentar en esta riña. De igual manera durante el transcurso del fin de semana se aplican dos comparendos. Uno por el artículo 27 numeral 1 del Código Nacional de Policía y otro por el artículo 27 numeral 6 del Código Nacional de Policía que es portar armas blancas. Destacar el fin de semana pues el comportamiento general por parte de la ciudadanía estuvo acorde a excepción de esta riña que se nos presentó el día viernes que no involucró armas blancas y no solamente golpes entre las partes contendientes. Y al llegar como te dije el personal de la Policía Nacional ya se había resuelto esta riña.